Disfruta del mejor contenido que TCS tiene para ti en TCS Go. Noticieros, entretenimiento, deportes, telenovelas, películas. Además, busca nuestro contenido disponible en demanda. Y del 20 de noviembre al 21 de diciembre, disfruta de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Podrás ver los mejores partidos de la fase de grupos y todos los juegos de octavos, cuartos, semifinales y la gran final, donde conoceremos al nuevo campeón del mundo. Solo necesitas una conexión Wi-Fi en tu smartphone, tablet o computadora. Descarga la app o ingresa a tcsgo.com y suscríbete por 2.99 al mes a partir del 1 de noviembre. TCS Go, lo mejor de la televisión a un solo clic.